La mañana de este domingo, el candidato a la presidencia municipal de Francisco I. Madero, Arón Valenzuela, recorrió el mercado dominical y el tianguis de comerciantes de la cuarta demarcación, ambos ubicados en la cabecera municipal. Para el abanderado de Podemos es imprescindible conocer las necesidades del sector, por lo que acompañado de su equipo recorrió los citados espacios. Los comerciantes le externaron sus necesidades, además de mostrarle su respaldo para las elecciones del 18 de octubre. Para mí es muy importante escuchar todas las necesidades de los ciudadanos de mi municipio, por ello estoy aquí, para escucharlos y asegurarles que durante mi gobierno habré de trabajar por mejorar las condiciones del mercado. Además, Valenzuela Rodríguez aseveró este 27 de septiembre que cada una de sus propuestas beneficiará a varios sectores de la sociedad, tal es el caso de la mejora de condiciones del mercado, pues ayudará a la generación de empleos y contribuirá a la economía municipal. El candidato Aarón Valenzuela expresó sus agradecimientos a los comerciantes por las muestras de cariño que le brindaron. Ya en el tianguis de comerciantes de la cuarta demarcación, adelantó que pueden estar tranquilos, pues hará lo correspondiente para que no sean movidos del lugar donde hasta hoy están ubicados. Nosotros, los comerciantes de la cuarta demarcación, lo escuchamos y confiamos en usted porque ya conocemos su trabajo y sabemos que nos ayudará, comentó uno de los vendedores.